Hoy después de cuatro años pude ver el amanecer, lo vi hoy, lo vi en un país libre y todavía estoy apenas asimilando eso, no sabía, no me esperaba esto en ningún momento me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso pero no sabía cuál era ya cuando me montaron en una patrulla y me llevaban al aeropuerto fue que me avisaron y estoy todavía tratando de asimilar lo que está pasando yo lo que le pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo crucé gracias, de verdad y por favor vamos a sacar a los compañeros que aún queda allá hay gente inocente que necesita ver el sol, que necesita ver la noche al igual que voy a poder ver hoy la noche después de cuatro años voy a poder ver la luna